En tanto, el diputado con licencia del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que él será la gran sorpresa y que ganará la contienda por la candidatura presidencial de Morena, aun cuando dijo no existe piso parejo para todos los aspirantes, negó que el proceso interno violenta la ley y dijo que todos acatarán lo que en su momento decida el INE y el Tribunal Electoral. También reaccionó al destape de la diputada de Morena con licencia, Jade Kolpolewski, al considerar que llegó tarde a la competencia. Más tarde a través de Twitter informó que inició con la mudanza de su oficina en la Cámara de Diputados.